Los dragones acuáticos son juguetes que se venden como huevos de criaturas acuáticas vivas que tú mismo puedes eclosionar y dar vida en un acuario. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Qué clase de animales son? ¿Cómo pueden sobrevivir los huevos hasta que una persona compra el juguete y los eclosiona? En este vídeo de Ecología Verde te desvelamos toda la verdad sobre los dragones acuáticos. ¿Qué son realmente? Los dragones acuáticos, también comercializados como Sea Monkeys o Loopies, son juguetes que se empezaron a vender en el año 1956. Aunque se venden bajo esos nombres, realmente son seres vivos llamados Artemias. Estos juguetes consisten principalmente en una pecera y un sobre con huevos de Artemia. Estos vienen acompañados de otros objetos como una lupa para observar estos diminutos seres vivos, un vaso medidor, alimento para estas criaturas y sal, ya que necesitan vivir en entornos de alta salinidad. El juego consiste en meter los huevos en agua salada y después de 24 horas se puede observar cómo eclosionan. Al principio son diminutas manchitas blancas que se pueden observar mejor con la lupa y a partir de ese momento se puede contemplar el ciclo de vida de las Artemias. Estos seres deben alimentarse diariamente y además hay que oxigenar su agua también a diario. Lo mejor es hacer ambas cosas tal y como indiquen las instrucciones del pack que hayas adquirido. ¿Qué son las Artemias? Las Artemias son unas criaturas primitivas que pertenecen al subfilo de los crustáceos. Concretamente existen desde hace aproximadamente 250 millones de años. Estos pequeños crustáceos tienen una longitud que va desde los 10 a los 20 milímetros y se utilizan mundialmente como alimento de peces y camarones. Estas especies se encuentran adaptadas a entornos con condiciones de alta salinidad, desde lagos salados, salinas temporales o permanentes en zonas costeras o continentales. No obstante, hay algunas especies que viven en aguas salobres. Las Artemias suelen vivir en estos lugares porque estos les permiten tener pocos competidores y depredadores. Otro dato sorprendente sobre estos seres es que se reproducen de manera constante, llegando a poner cientos de huevos. Antes de continuar vamos a ponerte a prueba. Dinos qué piensas sobre la siguiente afirmación. Los flamencos son rosas porque adquieren pigmentos de este color al alimentarse de Artemias salinas. ¿Dirías que es cierta o falsa? A. Cierto. Tiene sentido. O B. Falso. No es posible. La respuesta correcta es la A. ¿A que parece increíble? Cuando un flamenco ingiere Artemias, durante la digestión los pigmentos son metabolizados de forma que se unen a moléculas de grasa viajando hasta la piel y de ahí a las plumas cuando se produce la muda. ¿Cómo pueden mantenerse vivos los huevos? Las Artemias son unas criaturas cuyos huevos se secan todos los años en los barrizales de grandes lagos o lagunas, como por ejemplo el Gran Lago Salado en el oeste de Estados Unidos. Los huevos desecados contienen embriones inmaduros que al sumergirlos en agua salada recuperan su forma esférica. Y más tarde, tras desarrollarse un poco más, nacen los embriones. Los huevos pueden permanecer inactivos durante largos periodos de tiempo, incluso por 10 años, en condiciones de total ausencia de agua y oxígeno y a temperaturas por debajo del punto de congelación. Esta característica inusual es llamada criptobiosis o diapausa y, una vez el entorno es adecuado, la eclosión puede comenzar pasadas las primeras 24 o 48 horas. Gracias a esta característica, los huevos pueden comercializarse con una certeza de que eclosionarán en cuanto se sumerjan en agua y no antes. Importancia de estos juguetes Este tipo de juguetes pueden ayudar a los pequeños a conocer más acerca de la ciencia, pero no hay que olvidar que son seres vivos y hay que tratarlos como tal. Por lo tanto, si has adquirido o tienes pensado adquirir dragones acuáticos, es muy importante que los cuides como es debido. Es fundamental tanto que conserves las instrucciones y las leas con detenimiento, siguiendo todos los pasos correctamente, como que te informes al máximo sobre las artemias, leyendo sobre ellas y viendo vídeos como este. Pues son seres vivos, tienen un sistema nervioso complejo y sienten dolor, así que necesitan cuidados y atención especial. Hazte responsable de ellas como lo harías con cualquier otro animal y si tienes alguna mínima duda sobre ello, entonces mejor no las adquieras y piensa en otra forma de acercarte o acercar a los más pequeños a la ciencia. Hay muchas formas de hacerlo. Si te gustan los animales acuáticos no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba, en el que te desvelamos curiosidades de 10 animales que viven en el mar. Cuéntanos, ¿conocías las artemias? ¡Hasta la próxima ecologistas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video